Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Asi es amigos, tenemos un nuevo video aquí en el canal Y traemos Free Fire Free Fire en clasificatoria Huevo La venganza, traemos la venganza aquí en Songecuate negatín La vez pasada, nos atropellaron Nos atropellaron, se fueron unas pinches niñas Nos mataron y así no debe ser Esta vez nos quiere ganar en clasificatoria A la de huevo fiche huichín Asi es, tenemos que ganar en primer lugar Free Fire está saliendo del control meganín Ya no solo lo juegan adultos, niños Hasta ancianos, creo que lo están jugando hasta mujeres Pero Free Fire creo que es uno de los juegos Para mi ya está siendo muy hermoso La verdad, entonces que pasen Uno de los integrantes, uno de los comandantes Uno de los integrantes Uno de los comandantes Uno de los integrantes Que pase, hecha corta R Que pase alguien que por supuesto He extrañado mucho en este canal No solo en el suyo, también acá Reto Jorge Venga Aquí ya estamos los integrantes Los cuatro de la escuadra completa Jorge, ¿qué crees que podamos ganar en primer lugar? Les comentaba a ellos Que ahora es más difícil Porque como más gente lo está jugando Más huella está subiendo a nivel Te ponen con huella más difíciles Está más difícil Que cuando jugamos la vez pasada Estuvo más, mucho más fácil Pero comiste Jorge Esto está más complicado Cada vez porque hay jugadores Que están practicando Están jugando Así que, ¿vamos a ganar o no? Primeramente ¿Vamos a ganar? Chulo, ¿vamos a ganar? Todos ¡Vamos! No se preocupe chavos Estamos todos practicando Mucho Vamos a hacer unas kills Pero kills Y seguras ¡Vamos! Este es padrón Machen este padrón Se la van a correr Así que sin más que decir ¡Vámonos! Bueno amigos Ya estamos aquí en el video Y como ven Los años han pasado Noidadín Mira como pasan los años Ya todos armados Ya con mejores ropa Tenis Oh, miren esas princesas Pero bueno Sin más que decir ¡Vámonos amigos! Oye, el primer lugar Se ve perro, ¿eh? Se ve perro, ¿eh? Acá está el vato, mira Me estoy agarrando vergajo Con él Para que sepa ¿Quién mando ahorita? Sale Sale ¿A dónde hay marcar? Ah, porque se mata Que no se corta, güey Ahí está ¿A dónde se corta? ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? Vale, vale, vale Y una vez ¡Persinense, sí, güey! La persinación Es importante acá, chicos Ojalá Ojalá Que ganemos El primer lugar En clasificatoria Es hacer de venganza Nogadín ¡Vámonos! ¡Vámonos! Traigo radar Traigo radar ¡Ey, verga! Mi gato no lleva ¡Ey, güey! Mi gato no lleva Para caídas ¡Ja, ja, ja! Vienen tres Encima de nosotros, güey El que se arme Primero va a matar ¡Uh! ¡Hay un payaso, güey! Arma de gulada Pero de gulada Con chile arma, Jorge ¡Puta madre! Caí arriba de un árbol, güey ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era el lácteo, güey! ¡Ya va a libergar, güey! ¡Ya ve! ¡Ya te vuelva! ¡Ya te vuelva! Es que caí arriba De un pinche árbol Se corta, vente ¡Cuidado, no, claro! ¡Allí hay gente! ¡Allí hay gente! Estoy viendo si hay gente Estoy viendo si hay gente ¿Cómo para atrás? Creo que bajaron abajo Por 195 Más seguro que bajaron abajo, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ah, no! ¿Qué pendejo, comandante? ¿Qué tienes, comandante La vuelta a ella, amigo? ¡Ya tengo escopetirrius! ¡Ya tengo escopetirrius, tío! ¡Eh! ¡Si tienes escopeta, aquí hay balas! ¡Ey! ¡Aca hay un casco nivel 1, también! ¡Aca hay gente! ¡Aca hay gente! ¡Aca hay gente! ¡Abajo, ya tira 1, ya tira 1, ya tira 1 ¡Muerto, muerto! ¡Papadero! ¡Aca hay más gente! ¡Aca hay más gente! ¡Oh, quiero, 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 quiero! ¡Uh! ¡Viene, levanta! ¡Oh, tiene un cacho, tiene un cacho! ¡Viene, levanta! ¡Viene carro, viene carro! ¡Se corta! ¡Se corta! ¡Se corta! ¡Ah, aquí tengo 1, voy a asegurar! ¡A huevo, tirado, compa! ¡Levanta, levanta aquí! ¡Levanta aquí! ¡Voy, voy, voy! ¡Vuelto, vuelto, vuelto! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Es que tengo escopeta nada más, güey. Yo tengo arma de la cosa. ¡Viene, viene, viene! ¡A huevo! ¡Ya me chingue una, me chingue una, güey! ¡Ey! ¡Nos bajamos a toda la escuadra vientos! ¡Bajamos una escuadra completa! ¡Ey! ¿Quién tiene la pistola de vida? ¡Yo la tengo! ¡Ahí está! ¡Venganse para acá, venganse para acá! ¡No, no esté nadie! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy con Jorge, güey! ¡Sale, sale, sale! ¡La pistola de Marcianito! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡630! ¡Está 330 en movimiento! ¡Van! ¡645! ¡Van! ¡Ah, güey! ¡Vieron esa mierda! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo para arriba! ¡Voy a subir! ¡Va a agarrar la altura ese güey! ¡Va a agarrar la altura! ¡Se corta! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Voy atrás de ti! ¡Esperame! ¡No te vayas tanto, güey! ¡Para que entre los dos le demos en la madre, güey! ¡Aca se subió la torre mínimo! ¡Aguas, aguas! ¡Llevo un carro abajo! ¡Ah, sí, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Aguas, ya, ya! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Jorge, dale! ¡Dale, estoy dando, ahí, estoy dando, ahí, estoy dando! ¡Ah, madre, güey! ¡Ahí bajó, 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 bajó! ¡Bajó! ¡Lo tiré, abuevo! ¡Qué buena! ¡Está tirado, está tirado! ¡No, no ha muerto, no ha muerto! ¡Está tirado! ¡Eh, che, corta! ¡Lo voy a rematar, güey! ¡Sobre! ¡Lo voy a rematar, ya voy! ¡Ya estoy cerca, ahí estoy cerca! ¡Lo voy a rematar! ¡Eh! ¡Eh, gente, gente, gente! ¡Ah, era su amigo! ¡Ah, es una escuadra! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse, cubranse, cubranse! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ven, ya va! ¡Baje uno, baje uno, baje uno, baje uno, güey! ¡Baje uno, baje uno, baje uno, güey! ¡Baje uno, baje uno, baje uno, güey! ¡Eh, le te doy una granada, le te doy una granada! ¡Eh, está dando, me está dando! ¡Hijo de su chingada, madre! ¡Bajo! ¡Puta, no le hice nada, mi pinche granada! ¡Eh, ayúdame, güey, ya me tengo mucha sangre, güey! ¡Aquí estoy en... ...en SE, 150, 150, está parado hacia el perro! ¡Oh, no! ¡Ya valí madre, güey! ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Ah, chingada, igual a mí, güey! ¡Ah, chingada, igual a mí, güey! ¡Echa el papá! ¡Levanté a la nueva, muerto! ¡Levanté a la nueva, muerto! ¡Ya me mataron, güey! ¡Horre! ¡Viene rematado a una agüicho, güey! ¡Horre! ¡Viene rematado a una agüicho, güey! ¡KETCHOT! 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 ¡AY! ¡Ya voy a morir, ya voy a morir, güey! ¡Wey, ya voy a morir, güey! ¡Ya, ya voy a morir, ya voy a morir! ¡Ya me remataron, güey! ¡KETCHOT! ¡Le di un KETCHOT! ¡No me gusta! ¡Jorge, Jorge! ¡Pues no tengo con qué, güey! ¡Acá estoy, acá de ti, güey! ¡Mate a uno! ¡Está hasta atrás! ¡Ahí está! ¡Atrae el árbol! ¡Atrae el árbol! ¡Atrae el árbol! ¡Está! ¡Venga, no! ¡Lily! ¡KETCHOT! ¡A huevo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Es atrás del árbol, güey! ¡Y allá viene otro, güey! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Qué buena! ¡Ya queda uno, ya queda uno, ya queda uno! ¡Uy! ¡Le bajé 100, le bajé 100! ¡Muerto! ¡Huevo! ¡Vamos a equiparnos, que yo no tengo balas AR, güey! ¡Hay que movernos ahora sí, porque estos nos van a venir a rematar, porque nos van a venir a rematar! ¡Huey, pero no tengo balas, güey! ¡Ay, hay un chino de balas, güey! ¡Vámonos a la torta, güey! ¡Porque van a venir a rematar a sus virgas, güey! ¡Ey, Chacorta! ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo la pistola de curación Yo igual tengo la pistola de curación Hay gente abajo, hay gente, 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 gente ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡No, no, no, no! ¡Me están temblando las putas manos, tío! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Aca lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Voy a bajar! ¡Eh, qué idiota y cebuya! ¡Qué idiota y cebuya, 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 cebuya! ¡La cagaste! ¡Ya nos dieron! ¡Hay que movernos, hay que movernos! ¡Vente a por las montañas, Jorge! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Hay que meternos a la casa de volada! ¡Vente, Jorge! ¡Sígueme! ¡Vierga, hasta dónde vas, no mames! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Espera, espera, marcalo, marcalo! ¡Allá va, mira, se metió en aquella casita! ¡NW! ¡A huevos, cachos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡De aquí está haciendo las olimpiadas! ¡Se cortan, no, pero, pero, algo! ¡Huevo, muerto! ¡Hay que movernos a una casa de acá, degulada, degulada, por la zona! ¡Agua, porque queda su amigo! ¡Queda su amigo! ¡Queda su amigo, queda su amigo! ¡Se corta! ¡Acuéstate! ¡Se corta, regresa, 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 regresa! ¡Te dije, bolet, mierda, regresa! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Son dos, son dos! ¡De un verga, güey! ¿Cómo puta le hizo? ¡Y no tengo botiquín, güey! ¡Ya mamé, ya mamé, ya mamé, ya mamé, ya mamé! ¡Sí, ya mamé, güey! ¡Uno! ¡No, mierda, no, mierda, no, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Tercer lugar, mierda! ¡Los headshot que vení! ¡A la verga! ¡No, madre, güey! ¡Tercer lugar, güey! ¡Vení, caro! La verdad es que jugar en ese nivel, en el nivel diamante, en el que están ahí, no son otros niveles, son otros niveles. Son jugadores ya muy pro, que se dedican a jugar Free Fire día y noche, día y noche, pero, estamos practicando, y en un tercer lugar, bueno, no está nada malo. ¡Qué buena! La verdad es que fue una buena partida, güey, la neta, güey. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Qué borráis? ¿Qué no? Es que, es que, es que, le digo, está difícil porque ya cada vez hay gente más perra, güey, más perra para jugar. Igual, y si nos ponemos a jugar así seguido, pero debe estar grabando todo el día hasta que ganemos una, de que se puede, se puede, pero, pues, ahí que ustedes digan cuántos likes para que... Aún dilo tú a la audiencia, ahora dice que pide Free Fire aquí en el canal. A ver, 30 mil. 30 mil. 30 mil likes, 30 mil likes, y ahora sí, la siguiente será jugar y jugar y jugar hasta ganar una, así, nos ponemos a buscar. Si te gustó el video, no te olvides de compartir y suscribirte y regalarme un like, que es totalmente gratis. No te olvides de activar la campanita para que te den notificaciones al tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates. ¡Eso es todo por ahí, amigos! ¡Nos salve muy mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, chido!